¡Muy buenos días! Arranca Revirados de Jueves. Usted puede elegir cómo encarar este día en azul o rojo, negro o blanco. Allí vamos entonces como... ¿Puede decir que blanco y rojo, no? Blanco... No, ¿por qué no? ¡No sé! ¡No me digas eso! ¡Por favor! Después de lo que ha pasado con River, malas noticias también para la gente de Racing, que han quedado afuera de la Copa Libertadores. Uno de los temas de conversación en el día de hoy, las cargadas, la tristeza de otras personas. Bueno, hay que remontarla y lo mejor de todo es que, bueno, hoy es jueves y estamos ahí a paso nada más del viernes. Nos parece una muy buena idea que remontes este día con Revirados. Estamos en vivo por territoriotv.com.ar, nos besen, somos posadas al mediodía. Y arrancamos un programón que hoy tiene, por supuesto, el toque especial de la tecnología. Viene Gerardo Schaffer, es día de meme mío, y nos trae, aparte de tecnología, que tiene que ver con las bicicletas, una invitación musical para el disfrute, la verdad, muy interesante. Otro de los temas los cuales vamos a tocar en el día de hoy tiene que ver con la política, con la presencia del periodista Damián Cunale, que va a hablar acerca de lo que se charló el domingo y el lunes referente a la exposición del gobernador Hugo Paz Alacua en la Cámara de Diputados para la apertura de las sesiones ordinarias. Mucho de actualidad hoy y ahora desde un punto de vista particular, porque cruza la frontera, viene aquí Rulo Espínola a analizar un poco todo lo que está pasando en la Argentina con los distintos precios que fueron variando. Y para comenzar a informarse respecto de lo que viene sucediendo, aquí vamos con los principales títulos del diario El Territorio. Así se ve la tapa del diario El Territorio en el día de hoy. La suba en las naftas profundizó a simetrías con Brasil y Paraguay. El ahorro es de 5 pesos por litro cargando en la orilla de enfrente y los vecinos amplían la ventaja con otras compras. Sube el taxi y analizan más aumentos. Por otra parte, pero también en relación con la suba del combustible, la venta de este cayó un 40%. Quedó afuera el campeón. River fue eliminado de la Copa Libertadores de América, pese a imponerse por 1 a 0 ante Independiente del Valle de Ecuador, en la vuelta de los octavos de final, en el Monumental. Pero por otra parte, hay más argentinos que siguen en la ronda de la Copa Libertadores. Por eso, el título, Boca y Central, buscan la revancha. Desde hoy rige el alcohol cero. Las sanciones se endurecen a medida que sube el registro del Alcotes y hasta 0,5 en el alcoholímetro se considera una falta leve. En el nivel inicial piden a los papás que jueguen con sus hijos. Dicen que, y observan, que hay problemas motrices y de lenguaje en niños, justamente del nivel inicial. Esto pasa en la ciudad de Posadas. Un motociclista se encuentra grave tras recibir un tiro rumbo al trabajo. Vecinos de Candelaria en alerta por la inseguridad. Título del Zonal Sur hoy en el territorio. Denuncian los vecinos de Candelaria. Arrebatos, asaltos y piden por más seguridad. Esta es la tapa del diario El Territorio que vas a ver en todas las revesterías de la provincia, pero con información que podés actualizar en su versión digital que está en las redes sociales. En Twitter podés encontrar arroba territorio de y en Facebook territoriodigital.com como aprovechar la cosa de que tenga WhatsApp. Te podés comunicar al 3764-411-560 al diario. Y mientras estás acá en territoriotv.com.ar, ir sintonizando Radioactiva que está en la 100.7. Todo el mundo habla acerca de esta triste noticia para los millonarios porque River quedó eliminado de la Copa Libertadores. Pese a haberle ganado a Independiente del Valle por 1 a 0. No fue suficiente porque en el partido de ida que se jugó en Ecuador había ganado el equipo de Quito. Y en este caso no fue suficiente. River insistió, insistió hasta último segundo. Sin embargo, el arquero muy bueno de Ecuador le tapó todas. En este monumental repleto para recibir a River en los octavos de final, el equipo de Gallardo generó 13 situaciones muy claras, pero no logró acertar y se despidió, al igual que Racing en la jornada de ayer, de la Copa Libertadores. Estamos viendo alguna de las imágenes de este partido que, como cuenta Richard, más allá de haber sido un triunfo para el millonario, no fue suficiente. En un estadio repleto para recibir a River en los octavos de final, Marcelo Gallardo habló acerca de su impresión de lo que ha sucedido en este partido. Y esto es lo que decía. La verdad es que uno se tiene que ir tranquilo. Le dejaron todo, hicieron un partido increíble, en 95 minutos. Y la verdad que no hay nada para reprochar. Había que jugar ese partido, lo jugamos. Lamentablemente no entraron las pelotas, las situaciones que hemos creado. Y nos toca quedar afuera, pero bueno. El agradecimiento a todo el público que vino y me acompañó y me apoyó. Así que, bueno, se terminó. Fue mala suerte también el arquero de esos que sacó todas. Sí, bueno, pero la mala suerte no existe tampoco. A veces que entran, a veces que no. Hoy hicimos todo para ganarlo por más de tres goles, pero hicimos solo uno. La última. ¿Te veo emocionado también por el cariño de la gente? No, estoy triste. Porque la verdad que era un partido para ganarlo por lo bueno que hicimos en todo el partido. Creo que vamos a ver. Después de las dos eliminaciones de equipos argentinos, estamos hablando de Huracán y de River. Le tocaba el turno a Racing para ver si podía romper esta racha. Se presentó en Belo Horizonte, pero perdió ante el Atlético Mineiro 2-1. Esto significa que Atlético Mineiro va a jugar en la próxima ronda con otro equipo brasileño, que será el San Pablo, para lo que será cuartos de final de la Copa Libertadores. 2-1, goles de Carlos y Prato para el Atlético Mineiro, mientras que para la Academia marcó Lisandro López. Estamos viendo también una de las imágenes, varias imágenes de este partido ayer. Creo que fueron los goles del equipo brasileño y la jugada de la Academia. Este intento por quedarse entre los mejores de América. Así es como los equipos argentinos que quedan en el certamen, en la Copa Libertadores, son Boca y Rosario Central, que hoy definen los octavos de final. A las 19.15 juega Rosario Central contra Gremio y a las 21.45 juega Boca contra Cerro Porteño. Ambos partidos son la revancha de equipos argentinos que han ganado como visitantes, así que son altísimas las expectativas para la participación, últimas participaciones dentro de los octavos de final. Lo que vamos a hacer ahora y a continuación, visitar Twitter para ver qué publica la gente durante las últimas horas. Juan Carlos Sanz, Israel se paraliza durante dos minutos en memoria de las víctimas del holocausto, sirenas en el Día del Recuerdo. Hoy se conmemora para todo judío en el mundo, Yoma Shoah, que es el recuerdo y homenaje a todos los héroes y víctimas del holocausto. Y se conmemora, como lo cuenta Juan Carlos Sanz, tocando una bocina que suena. Hay muchos videos sobre Tel Aviv, particularmente cuando la bocina empieza, la sirena empieza a sonar. Todo automovilista, toda persona que esté trabajando, estén haciendo lo que hacen, paran sus actividades. Y se hacen estos dos minutos de silencio en conmemoración. Recordemos que el holocausto nazi mató a 6 millones de judíos. Hoy 5 de mayo también es el aniversario del nacimiento de Karl Marx, economista, filósofo, muy citado. Y se cumplen 198 años de su nacimiento. Macri anunciará desde La Pampa la construcción de 3.000 jardines de infantes. Esto tiene que ver un poco con lo que está publicado en la etapa del territorio. El incremento del precio para abordar un taxi. En Posadas, desde el centro al aeropuerto, 170 pesos. A Villa Cabello, 95 pesos. Del centro a Itambemini, 200. Del centro a San Isidro, 170. A Garupa 250, al Campus, 150 pesos. Y del centro a la terminal de Omnibus, 100 pesos. Para ir a la estación de tren, 80. Por prácticas irregulares, estudiantes protestan en Paraguay para exigir renuncia de la ministra de Educación. Esto comenzó hace tres días cuando estudiantes tomaron la Escuela República Argentina de Asunción del Paraguay. Y luego, otros estudiantes más se sumaron a esta protesta para pedir mejoras infraestructurales en los colegios. Brasil, Comisión del Senado recomienda enjuiciar a Dilma Rousseff. Ahora el Pleno del Senado decidirá en una semana si es que lo hará o no. Brasil es un hashtag que es trending topic en este momento y que se está utilizando. Por supuesto, podés seguirlo para informarte sobre cómo sigue la decisión de juicio o no a Dilma Rousseff. Justamente Dilma Rousseff fue entrevistada para la cadena británica BBC. Y dijo que luchará ante posible juicio político. De Rolling Stones tampoco quiere que Donald Trump use su música. Se suman artistas como Adele o R.E.M. Estamos hablando de Start Me Up, la canción que estamos escuchando de fondo. Y que usó Donald Trump, el candidato racista del Partido Republicano de los Estados Unidos, para cerrar uno de sus discursos. Esto no le cayó para nada bien a Mick Jagger y los suyos. Pero como nosotros somos el programa favorito de Rolling Stones, podemos usar este tema para despedirnos de estos bloques. Totalmente. Nos vamos y ya volvemos con más de Revirados. Est Them Is Central. Sonar, Sonar,ιos, Sea. eco, eco, eco community. Por supuesto, me llevé un segundo y cinco repếpido de este modelo. Que esto velo en realidad y te lo que lleune en realidad.